Hola, buenos días, en Venezuela también vamos a Los Montes, acabamos de viajar en el tren que viaja de Puebla a Cholula. Una experiencia muy padre, un tren muy bonito, muy cuidado, muy limpio, es un recorrido muy agradable. Nos gustó mucho el recorrido, sobre todo la infraestructura con que cuenta, la revisa toda la ciudad, lo cual hace que el viaje sea muy ameno. Nosotros lo recomendamos ampliamente. Lo recomendamos mucho, la verdad es una experiencia muy padre, vívala, es algo que México tiene nuevo y tiene descubierto. Conozca. Conozca.